Música Conforme ha avanzado la pandemia por el coronavirus, existe mayor respeto hacia los trabajadores del sector salud, pues han otorgado atención durante la contingencia sanitaria, reconocieron los usuarios del transporte público. Comentaron que a la hora de abordar el servicio, las personas colaboran aplicando los protocolos sanitarios, pues todos los que están en la primera línea de batalla necesitan de la ciudadanía para reducir los casos. Ha cambiado bastante madre, de verdad que ha cambiado mucho, pero a mí me gusta que salgan a trabajar los que trabajan y los que no trabajan, pues para qué van a salir, porque toda la gente que estamos viendo los que trabajan y los que están trabajando, porque antes llegaba la gente que no trabajaba, ya más llegaba aquí y no hacía nada. Pues yo veo que la gente que aborda combi ya trae más cobreboca, ya se cuidan más. Ya no es igual como antes cuando empezó esto, antes pues como que no hacía caso la gente. Pero veo la gente que sí, todos vienen protegidos, traen unas señoras que traen sojel chiquitito, yo creo que no, porque la gente pues ya más o menos ya va agarrando la... de que pues que nos tenemos que cuidar, pues. Creo que las personas han empezado a concienciar un poco de que es importante que tratemos más que nada con respeto a las personas que trabajan en ese sector, ya que han sido muy importantes para que este problema no se haya agravado mucho en cuestiones. Raúl Espinosa, Camarógrafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.